Ya ha sido publicada en el periódico oficial que se regulen a los aseadores de vehículos. El ayuntamiento no está regulando a los franeleros, está regulando aquellos sitios donde tradicionalmente la gente va a lavar sus autos. El barrio de Santiago, San Francisco, San José, el Carmen, el Paseo Bravo. A razón de eso, se metieron solo 90 permisos en 7 lugares, son los únicos autorizados. Hemos mostrado ya las identificaciones que aportarán con los números de teléfonos para quejas, para que en caso de que hubiese algún abuso de ellos, se pueda reportar y se proceda a proceder a las amonestraciones y luego a la cancelación del permiso. Ellos no pueden apartar los lugares en la vía pública, tampoco pueden obligar a fijar una tarifa por estacionarse. Ellos brindan un servicio solo de lavado del auto, no son de ellos tampoco de las viabilidades. En caso de que hubiera quejas, presentarlas a la Secretaría de Gobernación para que aquí se pueda proceder. Si hubiese otros lugares o gente que quisiera lucrar en otros lugares, es una falta al bando de policía. Y así como se ha estado haciendo trabajo permanente con la Segura Pública y el Partido de los Camileros, se seguirá haciendo. Y es una falta que obliga a mandarlos al juzgado o calificador para que se simpone la sanción prospectiva. ¿A partir de cuándo ya empieza? A partir del primero de diciembre. ¿Cuánto van a cobrar por la presión del servicio? No hay una tarifa fijada por nosotros. Está la oferta del mercado. Ellos pagarán al ayuntamiento a partir de enero $9.50 al día por estar trabajando.